¿Qué pasa chavolines? Aquí Minatus Migrant 1 Hoy esta vez les traigo Una del que el sexto o séptimo capítulo de Minecraft No sé, del mundo Minatus Vamos a ver donde nos habíamos quedado Como verán le he colocado una nueva textura A lo que es aquí el juego Pero lo que pasa es que me han quitado la skin Por ahora lo vamos a dejar así Mientras que se la coloco ya más tarde veré como fregar con eso Pero por ahora nos vamos a centrar ahora en el juego Le he instalado nuevos mods Nuevos enemigos Como verán, esperamos verlos aquí Ostia que se ha trabado aquí Todo esto son nuevos enemigos Y nuevas cosas Así que si quieres que esta serie tenga más apoyo Suscríbete y dale like a este video Para que sigamos más y creciendo más cada vez Así que vamos allá Se hizo de noche Vamos a cerrar Uy, hay hombre que estamos en En la casita La casita del hornero Así que Vamos a cerrar aquí Y vamos a subir Antes que aparezca un creeper Y nos juega a todos Muy bien Vamos No sé por qué Es que Se me olvidó buscar la La grabadora para Para el juego Pero es que No sé Se me olvida Por ahí está Curbio dormido Y nuestro amigo LM Bueno aquí Entonces vamos a dormir Y necesito que los videos tengan mejor calidad Porque como miren como se mueve Es por más que todo Por la Por la grabadora Así que vamos Vamos El día de hoy Vamos El día de hoy siempre bien dicho Vamos a ir a una mina Como podrán ver Allí Allí donde está ese papito Hay una mina O no sé Que sea eso Así que Vamos a ir allá Opa Para que anda un poco Lento el juego Mierda Un creeper Lo sé Lo sé Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí un creeper Vamos a colocar Rápidamente Muere No 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 dio nada Un carboncillo Que nos puede servir Así que Vamos a cogerlo Miren Como se ve Esta nueva textura Está muy cool Como se dice Así que Vamos a cogerlo Porque lo necesitaremos Cuando Entremos a esta mina Si es que es larga No sé Así que Vamos a ver No Parece Esto aquí Es esto aquí Apenas Es esto Oh no Oh no Sigue Entonces sigamos Para que muera Que ya hemos estado En otros capítulos No me acuerdo Oh mira Que ha muerto Un esqueleto Así que Sigamos Al parecer Que aquí No hay nada Esto es una caquita Así que Vamos a quitar Esto No sé por qué Ah no Para que podamos salir Hasta la casa Miren La casa Como se ve De diferente Se ve muy diferente Así Con esta textura Pero lo malo Es que me ha quitado La skin No sé Cómo volverla a colocar Pero la colocaré También necesitaríamos Un caballo Pero espero El primero ¿Cómo? Y vamos Y vamos En el mapa ¿Hacia dónde Podríamos ir Hoy? Hoy Vamos a encontrar La mina Vamos allá Allá Yo estaba Cogiendo la tierra Para poder Para poder hacer Esa cosa Como se llame El huerto Y todo eso Bueno Así que Vamos allá Otra cabeza Esqueleto Esqueleto No importa Pámalo aquí Velo aquí Vamos a hacer Algunas Así que Yo creo que Con Con 8 Bueno Como las todas Ya Ya que Ya que se puede hacer Muy bien En total Tendría un mod Que no me dejaría ver Pero ¿Qué sonidos? ¿Qué sonidos? Ah Termina Termina aquí Termina aquí O no No Si termina aquí Bueno ¿Dónde estás? Lechita Aquí Vamos de aquí No sé por qué No me ha cogido el mod Porque Me dirían En teoría Si tenía aquí La flecha La flecha La antorcha Tendría que alumbrar Todo esto Pero no importa Así que sigamos Vamos a ver Si donde podremos Si le encontré Una nueva Así Si Si Retiramos Por allá Pinche Hija De su Ay Hombre Empezamos Otra vez Empezamos Otra vez Vamos a ver Aquí Una oveja Aquí Hay Hay un gato Pero Lo malo Es que No tengo Pescado Así que Por la próxima Tendremos Que ir Acabar Ay Mira Miren Esto aquí Es una mina Una mina Si señor Así que Ay Yo tengo un pico Ya he empezado El otro Vamos a coger Esto Vamos aquí Muy bien Tengo un poco De hierro De hierro Así que Vamos a meternos No sé Vámonos Por aquí Mierda Me ha asustado Ese león Tirémonos Vamos a ver Por aquí Un poco Más de hierro Que nos sirve Que nos viene Bien El hierro Muy bien Pero Este es el día Hoy tendremos Que conseguir Que sea un diamante Vamos A ver No Hay una pared Hay una pared Hay una pinche pared Así que Subamos Y No sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Es que no sé ¿Por qué? No sé Bueno 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 Así soy yo Muchachos Vamos a ver Que más podemos Encontrar por aquí Oscuridad Y más oscuridad Aunque sea Un poco de carbón Nos serviría Así que Ah no Esto es Esto es hierro Pero no sirve Que ya me dio hambre Pero en el juego No No aquí Así Ok Vamos a coger esto Muy bien Por acá hay otro poco Uh Acá sí hay bastante Vámonos Vámonos Que ya hay bastante Vamos a coerlo todo Muy bien hecho Muy bien hecho Espere como un poquito Ah no Pensé que era Era hierro Es Es carbón Pero nos viene bien Así que Sigamos A ver Y aquí ¿Qué hay? Aquí no hay nada Ah pero si hay un poquito De hierro Que me he olvidado Y más hierro Y más Y más Y más En total ¿Cuántos llevamos? Llevamos 25 Nada mal Nada mal Pero hoy Tenemos que encontrar Oro Oro y No sé Si encontramos Un diamante O Diamantes o esmeraldas Hería Fantástico Mira que por acá También hay Aquí todo es necesario Nada se deja Nada se deja Así que Listo Aquí hay una Listo Ya la cogimos Sigamos No sé Ah hombre Que por aquí Ya hemos pasado Entonces No sé Si sigamos Subiendo WTF Le ha dado la entorcia ¿Cierto? Sí Muy bien Aquí hay un poco de carbón Sí Vamos a hacer carbón También Venga 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 Acá más 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 WTF Ah El nombre de La casa ¿Cierto? Sí Me ahogo Me ahogo Tengo ganas de subir allá Eh Tengo ganas Así que Como aquí Aquí Y aquí Y Aquí Muy bien Hacimos una escalera Pero Sí bien lento Así que Tendrán que esperar Un poco Al subir Ah Pero volvimos a subir Donde estábamos Pero eso Por aquí Mucho más WTF Que ha sido eso Ay Mierda Aquí Uno de esos enemigos De los que Nuevos que le Tío Miren Velo Velo Ahí está Mírenlo Es un Calo King Calo King Como llame Es de Harim Así que Así que No sé si Bajar No No quiero Bajar Porque Yo sé Que Me va A matar Así que Hijo Eso No lo Esquives Así que Matarlo A puros Flechazos Porque Así somos De Cobardes Porque Por ahora No estamos Bien Preparados Para enfrentarnos A ellos O al menos Me bajaré Cuando ya tenga Por ahí Nos 15 De vida Pero Por Ahora No me bajaré Miren Ya queda poquito Ya queda 22 Le queda 21 Le quedan 19 Le quedan 17 Listo Me bajaré A darle euro Muy bien Muerto No Les dije Les dije Que me iban a matar Les dije Que me iban a matar Y ahora No me acuerdo No me acuerdo Pero iremos Por lo nuestro Ahí está Casa Entonces Tenemos que Meternos Otra vez A la cueva Dios mío Señor Jesús Yo les digo Que me iban a matar Por eso No me fíe Yo Miren Miren lo que más En hacer Ahora soy todo Un cobalde No sé cuántas veces Me matará Ahí Pero bueno Que se ha recuperado Las cosas rápidamente Mierda Y me caigo Que soy Y aquí No sé qué pasa Con eso Que con eso No puedo quitar Ni piedras Ni nada Ni quiera Bueno Si puedo arrancar Lo que es Matas Pero bloques No No puedo Al menos que Que sea Que sean Pero no es que Yo me fui Mal Por aquí Yo subí Eh Entonces sigo Por acá O yo subí No me acuerdo Que hice Aquí está No alcancé a matar Al parecer Sí lo alcancé a matar Morimos La misma vez Recojo todo lo mío O que Sí No sé Sí, sí Tengo todo lo mío Yo dije Que estos Estos son más fuertes Ahora que Que todos los demás Así que vamos Así que vamos a equiparnos Yo les dije Yo les dije Eh Las antorchas No podemos pasar Así que subamos Yo sabía que ese hijo De su Grandísima madre Me iba a matar Así que Vamos 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 por acá Seguro que me encuentro Con otro Segurito No sé si cavar Pues vamos a cavar Que No es poder Si encontramos Un pedernal Vamos a ver Pero me gustaría Conocar Primero Esto muy bien Y comer un poco Ey hombre Así que Sigamos Con lo que Estábamos haciendo Y traigo Poca comida Así que Por acá Hay un poco De Vamos a ver Bueno Yo tengo Que sea un pedernal No Aquí no hay Nada bueno Yo Parecer Murió Conmigo Uy ya está de noche Vamos a colocar Esto Esto es Carbón Carbón No Esto es hierro Hierro Bendito Así que Vamos aquí Aquí Y aquí Muy bien Sigamos De aquí Ya salimos Ah no Pues por aquí Vamos a pasar Otra vez Aquí es donde Seguimos cavando ¿Cierto? No sé No por aquí No quiero O que por allá No sé Nada No No Hombre que se traba Por el Maldito Maldito Coso No hay pues No hemos encontrado Nada Nada más Una muerte La primera muerte Me parece Piedra No sé por qué Siempre me coloca Esto Bueno Subimos con esta Graba Y es el libro Que siempre me aparece Cuando muero Así que Muy bien Sigamos Hasta que aparezca Otro 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 de ellos Y me mate Así que Sigamos Allí Hay un gatito ¿Dónde está? Hay un esqueleto Ahí están los animales Entonces Vamos a dormir Que ya mañana Será otro día Que me persigue un zombie Pero no le haré caso Así que Vamos Subamos Ay Que falta hacer el curve El día no Falta hacerlo Pero 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 Es que Primero tenemos que hacer Las trampas Aquí tenemos esto Aquí tenemos esto También Hija de eso Quiero un duelo ¿Quién pegó Maduro A ver Buena muerta Cree que pueden conmigo Pero No gaste las flechas Cree que pueden conmigo Pero Es que yo What the fuck No sé ¿Qué ha pasado? Oh Esto no Muy bien Aquí ya hemos colocado Tuve mi flecha Mi flecha Mi flecha Y Vamos acá Y Esto es ¿Dónde estás? Pinche zombie ¿Dónde está? Yo lo escuché ¿Dónde está? Muy bien Es que no me alcanzaron las patatas Así que vamos aquí a arrancar esto Puto No te quedes trabado Por ahí que se queda trabado Todo esto Y Después me matan Así que vamos a cubrir esto aquí Y esto aquí Y Ahora vamos a dormir ¿A qué se me va a comer? Mierda Un zombie Un zombie Un zombie Un zombie Maderilla Y La relación con Con ella Lo tenemos En estos corazones Así que Lo que pasaría sería Bueno no sé Ah si tengo Las miradas Yo no me acuerdo ¿Qué vamos a hacer? Ah voy a coger esto Lo voy a dejar aquí Y voy a subir Acá A dormir Un poco Muy bien Otro día que pasa Y otro día que no hay diamantes No hay nada Porque Bueno que así Que se había dado algo Que es mi muerte Por aquí No sé si dejaré esto Así Pues que no sé por qué Maldito ¿Por qué te trabas? Eh Muy bien Ya han muerto Que le han pegado Ha alcanzado a pegar Pero no importa Así que vamos aquí Ah Que comida Muy bien Que nos habíamos olvidado Y Y vamos a dejar también Esto Las mendas Las mendas Que lo que íbamos a hacer Era cazar a Yo ya los cacé No me acuerdo Si Me parece que sí Que ya se cazaron Eh Ahora dónde vamos No sé Mira el leoncillo 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 Volte a mirar Leoncillo Eso Pues no sé muchachos Que haríamos Hoy No tengo Era Puedes meter Una Amesina Porque lo había Encontrado Pero Nine No ha sacado Nada Así que De pronto Yendo Hacia Por allá Por allá Eh Se ha Un cambio Drástico Así que vamos No me ataquen No me ataquen No me ataquen No me ataquen Muy bien Sí vamos Como si Y Encontramos Unas Que son Unas sillitas De montar Mira por aquí Cabras Mira Pavolo Pavolo No te vayas Pavolo Ven Ven Pavolo Muy bien Muy bien Pavolo Tú no me diste Nada No me dieron Nada Ah ya hay otro Pavolo Pavolos Pavolos No No Quiero mis Pavolos 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 No voy a de mi Pavola Pavolos Ah yo pensé Que eso era Harina Eh Harina Posiblemente harina Pavolo Muy bien Ah mira Mira que allá hay un bosque Un bosque Nunca lo había visto Así que vamos a explorar el bosque Había un caballito Sí un caballito Pero ese es del mod No es del computador No sé Vamos a explorar esto Uy ¿Qué es eso allá? ¿Qué es eso? Eso es diferente Eso es diferente Eso es diferente Sí eso es muy diferente Sí Y que vamos para allá Voy para allá Eso es diferente No será algo del Del mod Que le metí Los nuevos No sé Pero Pero eso es Muy diferente No sé Que eran setas O algo así Pero sé No Un bloqui Oh Estos árboles Que Pueden servir Ay Frutas Frutas Muy bien Podríamos plantar Plantar Y sacar frutillas Que nos pueden servir Así que Temen ovillas Temen a ver Cómo se está Así es Al parecer Son Nuevos Biomas Que Que se meten Aquí El juego Pero esto No sirve Bueno Vamos a seguir Explorando Aquí Podemos colocar Aquí Un Un señor Que diga Frutas O como sea Es como Frutas Frutas No sé Dejamoslo así Muy bien Ok Pues No sé Para Para alimentarnos Ok Todo esto Es frutas Y Por aquí Por aquí Y A ver A ver A ver Vamos Vamos a ver Vamos por acá Por acá Saltando Saltando No sé Quiero encontrar Algo diferente Algún jefe Porque yo no He metido Varios mods Que son Que aparecen jefes Y No sé Quiero pelear Quiero pelear Quiero pelear Así que Por aquí Mira Tengo que tener cuidado Con estos Tigres Que no me puedo fiar Aunque aquí hay una cueva Pero no me quiero meter Porque muero Y si muero Obviamente Va a perder todo Esto es diferente ¿Cierto? O no Es lo mismo Así que Sigamos Como un poco De Pocho Bueno Pero ahorita Que Que estemos Encuentre otra aldea O Algo que Que nos de cosillas Explorando más Desierto Nos ayudaría Nos ayudaría Esperemos A ver Que cargue el mapa A ver Que nos muestra Que puede haber Y No nos muestra Nada bueno No nos muestra Nada bueno Al parecer No Así que Vamos a bajar Esto por aquí Pup Que no nos sirve He encontrado El mar Mar O una Isla ¿O qué es esto? No sé Que sea esto Una isla Tiene como Cara de isla Mira aquí De estas De estas Oh Uy ¿Yo les puedo arrancar? No No pueden arrancar Pensé que sí Para hacer nuestro huerto De De frutillas Bueno Un poco de caña Que nos sirven Voy a llevar un poco De arena Así que vamos Yo creo que me estoy Alejando mucho Así que Volvamos a casa Así que Haría un paro Y Volvemos a casa Así Así Eso Ya escucho Así que Voy a hacer un paro aquí Y ya volvemos Bueno muchachos Un momentico Que se seco de garganta Eh Ya me he vuelto Pero miren lo que me apareció Esas G que están ahí No sé por qué me han aparecido Estaba jugando Cuando empezaron a salir De un momento a otro Llegando a la casa Y Miren Se me llenó todo el chat Ahí No sé que sea eso Así que Vamos Ya hemos llegado a casa Y ¿Qué haremos hoy? Vamos a tratar de Plantar esto Vamos a plantar esto Vamos a ver si deja Esto sería Una que Ah no No deja Hostia Que solo Pero que me da velocidad Me da velocidad Hombre Bueno esto sirve Estas grappers O al menos que coloquen aquí No No las puedo colocar Al parecer no Pero si las puedo comer Que fastidio Pensé que si podían Si se podían coger Entonces Bueno vamos a esperar Un gran mapa Vamos a colocarle Esto aquí Vamos a botar esto Esto Y ya Lo que van a hacer Son las papas Vamos a colocarlo Es un domicelular Estas Que si El capítulo No hemos hecho Nada Que si Hemos encontrado Mierda que dice No Esto aquí no viene Esto aquí no viene Hombre Tu abuelo Corre para allá Muy bien Vamos aquí Aquí nos falta una Y listo Ya tendríamos nuestro Nuestro querido Nuestro querido Huerto Huerto Ahí está LM Que sigue ahí arriba Ay hombre Así que vamos por el hierro Porque El día de hoy era Esperen Yo cojo el hierro Ya tenemos 5 experiencias Vamos a meter esto aquí Voy a fritar Voy a echar a cocinar Estas papas Si se está casado Cierto Si se está casado Ligón Que tú eres muy ligón Así que tú te metes con 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 esta La guerrera Así que Yo me quedo con No me acuerdo Como es que se llama Donata Donata Que nombre Más Hermosa Así que Vamos a dejar esto aquí Que más La pop De De estos Esta carne Para que Frutas Estas frutas Bueno que las podemos tener aquí Algunas de comida Esto que nos da velocidad También dejemos los aquí Semillas aquí Esto aquí Esto no sé por qué me aparece esto Esto sí Dejemoslo aquí Este horno para acá Es el pedernal Que nos sirve aquí Y La arena La arena La arena La arena sí Dejemoslo ahí Kaila Que está casada Que no tengo ningún Corazón con ella Aquí no tengo Aquí sí tengo Así que Vamos aquí Vamos a hacer panes 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 Y más panes Tengo Me ha dado una idea Pero No sé si hacerlas Voy a tratar de hacer un video Pero de De micro Pero de celular Con Jugando Con amigos Y Cualquiera de esas vainas Así que También espero que también Lo apoyen No sé Cuántos Tramitos Hasta acá Pero de todas Formos Les quiero que le den un apoyo Dándole un like Así que Vamos a ver Que más Ya van 32 minutos De video Así que No los haré más largo Los haré aquí Sorry si no hemos hecho Casi nada Pero es que Hombre Que tengo que A cámara voy a explorar Pero no hacer nada más Explorar Y Lo que haría sería ver Donde hay cuevas Cuevas y lugares Extraños Eso es lo que quería ver Voy a tratar de ver Y Pues nada Aquí ya tenemos las papas Vamos a echar los Pollos Los pollos Los 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 Pavos Que se me olviden Vamos a quedar con nuestro amigo Eduardo el panadero Pues Denle like Suscribanse Si les gustó el video Y si quieren que sigan Con esta gran serie No hemos hecho nada Nada más es mi muerte Por ese Mod Que Ese Que es Que es Que es Ese mod Que Lo han visto Que es fuerte Contra el golpe Me metió Y ya estoy muerto Y más que todo Por las noches Que salen varias Así que Lo repito Like Suscribete Si te gustó el video Y Compártelo con tus amigos Y así que Y así que Y así que Me He trabado Así que Chao Chao